Saludos hermanísimos y carísimos hermanos aquí de nuevo con ustedes el padre Domingo Vázquez Morales deseándoles bendiciones rendidas que bueno que han sintonizado a esta hora su programa reflexionando la palabra programa que está llegando a través de Televida a través de la voz de María Teledimensión en Enriquillo Telesur en las Matas de Farfán TV Cotuí en Cotuí y seguiremos llegando a más personas quiero enviar un saludo muy efusivo un abrazo muy especial al padre Wilkin Castillo en la comunidad de Peralta de Azo una zona bellísima una zona muy hermosa me gusta mucho a mí caminar por ahí ahí estaré celebrando las patronales de Nuestra Señora de Lourdes el día 3 de febrero y nos unimos desde ya a la jornada mundial del enfermo venimos de celebrar la fiesta solemne de Nuestra Señora de la Altagracia la protectora de la República Dominicana es bueno señalarle eso porque habrá persona siguiendo este programa fuera de la República Dominicana nosotros tenemos a la Virgen de las Mercedes como la patrona del país y Nuestra Señora de la Altagracia como la protectora de la República Dominicana esa fiesta se celebró el pasado 21 de enero en todas las parroquias y comunidades del país hubo algún tipo de actividad la comunidad el sector de la ESO en los mameyes en la parroquia San Ramón Onato unas fiestas muy bonitas cada noche hablaba una niña representando una advocación mariana el iniciamos esa fiesta el día 12 con la presencia de Monseñor Benito Ángeles entre nosotros celebramos este domingo 26 de enero la fiesta del natalicio de Juan Pablo Duarte el padre o uno de los padres de la patria yo he pensado que nosotros tenemos un problema como patria que sólo tenemos padres y no tenemos madres de la patria quisiera proponer también bueno está la Virgen de la Altagracia y la Mercedes que interceden por nosotros necesitamos entonces padres y madres de la patria usted puede comunicarse con nosotros para enviar sus saludos de esta manera a través del whatsapp 829-694-1948 puede buscarnos en las redes sociales tengo un mensaje muy interesante que nos enviará un televidente que quiero compartir con ustedes más adelante me gustó me impactó mucho nos preparamos para el tercer domingo del tiempo ordinario tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo a domingo 26 de enero y este domingo ha sido declarado por el papa francisco domingo de la palabra estamos en la tercera semana de la liturgia de las horas y el color litúrgico es el verde recuerde buscarnos también en nuestras redes sociales como domingo vasquez morales o reflexionando la palabra y también en twitter en instagram como de vasquez morales y puede escribirnos un correo electrónico a de vasquez morales arroba gmail.com quiero que le demos una cordial bienvenida a estos hermanos que ya estuvieron con nosotros la semana pasada pero el tiempo resultó poco 25 minutos no es mucho para hablar y los invité de nuevo para que nos hablaran del tema familia hoy con el tema de la conversión cómo vivir el valor de la conversión y la reconciliación en familia así que sin más preámbulo les doy la bienvenida a magdalena viola e ismael de la rosa ella es psicóloga y él es doctor médico ginecólogo ya se me olvidó que me dijo la semana pasada así que ismael y magali bienvenido a este su programa reflexionando la palabra comparto con ustedes la alegría de evangelizar cómo están ustedes muy bien que ha pasado nuevo en la de la semana pasada hoy aquí en sus hogares cómo dejar los muchachos muchas cosas nuevas cómo están los pequeños ya nos hablaron en el programa anterior que tienen 22 hijos los preciosos niños una hembra y un varón adolescente y adolescente y universitaria muchacha me preocupa eso me preocupa eso va comentando las canas que nosotros y el reloj corriendo que bueno un saludo de parte de ustedes a esos amigos que nos siguen se me olvidó decirle también que nos pueden conseguir en youtube como reflexionando la palabra ustedes lo pueden decirle a los hijos de ustedes voy a ello no está mucho en la pantalla grande sino ya no o chica están más en el en la aplicación del celular o la tabla un saludo para ellos su parte será sí me lo saludan y ustedes me le den un saludito ahí al público televidente sí muy buenos días todos bienvenidos a este programa verdad que disfrutamos con el padre domingo vázquez este reflexionando la palabra una necesidad de que reflexionemos la palabra sobre todo en la familia hay que hay que decir buenos días o buenas tardes porque en cualquier otro país del mundo ahora puede ser de noche o puede ser de tarde nosotros que nos preparamos ya le dije para este domingo 26 de enero además de la fiesta del natalicio del padre de la patria juan pablo duarte mis 25 años de sacerdocio ministerial no 24 25 es el año que viene y ya estoy adelantando el reloj y que el compadre habló de reloj allá queremos ir yo no estoy diciendo a los 25 sino a los 26 porque para llegar a los 50 faltan 26 y para allá es que estoy aspirando hago el énfasis de sacerdocio ministerial porque todos participamos en el sacerdocio común de los fieles al ser bautizados entonces hemos vivido ese bautismo la primera lectura de hoy está tomada del profeta isaías en el capítulo 8 en los versículos del 23 ve al capítulo 9 al versículo 3 y la segunda lectura de primera de corintios en el capítulo 1 en los versículos del 10 al 13 y el 17 y el evangelio es de mateo 4 en el capítulo 12 al mateo capítulo 4 en los versículos del 12 al 23 dentro de poco vamos a reflexionar vamos a escuchar y a reflexionar esa palabra en lo que nos llega nos preparamos para proclamar la palabra de dios quiero invitarles para que miremos un consejo que tiene para todos nosotros la cop central tu solución financiera desde las matas de farfán para la república dominicana y el mundo así que luego de esta breve pausa bajamos para escuchar la palabra de dios cop central cooperativa de ahorros créditos y servicios múltiple central somos el soporte de tus aspiraciones de progreso 22 sucursales en todo el país y más de 80 mil asociados ven hazte socio y disfruta de todos nuestros beneficios cop central 56 años siendo tu solución financiera que alegría me da saber que usted está ahí con nosotros todavía reflexionando la palabra no importa el lugar no importa la hora consígalo en youtube también lo puede ver o puede compartir con sus amistades si usted no sabe cómo hacerlo busque un nieto un sobrino un joven dígale que usted quiere ver reflexionando la palabra también en su celular en youtube que no sé cómo registrarme me dicen algunos pero eso se va aprendiendo poco a poco vamos a escuchar la primera lectura para este tercer domingo del tiempo ordinario el domingo de la palabra que está tomada de isaías en el capítulo 8 en los versículos del 23 b al capítulo 9 3 y viene desde los mameyes la parroquia san ramón nonato en la voz de jocelyn betance escuchemos del profeta isaías en otro tiempo del señor humilló al país de sabulón y al país de netali pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar más allá del jordán en la región de los paganos el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría se gozan en tu presencia como gozan al cosechar como se alegran al repartir el botín porque tú quebrantaste su pesado yugo la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano como en el día de madrián palabra de dios te alabamos señor ahora vamos a hacer un viajecito por allá por el suroeste de la república dominicana y vamos a llegar al arco del triunfo de san juan de la maguana un poquito más adelante doblamos a la derecha y nos encontramos con el doctor ismael de la rosa en juan de herrera que va a proclamar ahora la segunda lectura de la primera carta de san pablo a los corintios en el capítulo 1 en los versículos del 10 al 13 y el 17 preste mucha atención a este mensaje hermanos los exhorto en nombre de nuestro señor jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar me he enterado por hermanos que algunos servidores de cloe de que hay discordia entre ustedes les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo yo soy de pablo yo soy de apolo yo soy de pedro yo soy de cristo acaso cristo está dividido es que pablo fue crucificado por ustedes o han sido bautizados ustedes en nombre de pablo por lo demás no me envió cristo a bautizar sino a predicar el evangelio eso no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de cristo palabra de dios te alabamos señor continuamos con ustedes a esta hora reflexionando la palabra no sé si ya enrique félix me envió el video correspondiente al lema y valor del mes de febrero si lo tenemos lo vamos a colocar y si no nos ha llegado nos vamos con el correspondiente a este mes de enero el valor del mes de la iglesia que peregrina en la república dominicana para que escuchemos luego la proclamación del texto del evangelio correspondiente a este tercer domingo del tiempo ordinario estamos en febrero el valor del mes es servicio y para que lo retengas mejor la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando la grandeza del amor se mide por el servicio el cristiano verdadero asume su compromiso esa es nuestra identidad nuestra misión sobre todo si alguno quiere ser grande que se haga servidor de todo un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con cristo palabra encarnada con jesús palabra encarnada nuestra vida será transformada nosotros continuamos con mucha alegría aquí compartiendo con ustedes este programa reflexionando la palabra gracias a todos por su sintonía y por el apoyo que nos dan vamos a escuchar el texto del evangelio que está tomado de san mateo en el capítulo 4 en los versículos del 12 al 23 al enterarse jesús que juan había sido arrestado se retiró a galilea y dejando el pueblo de nazaret se fue a vivir a cafarnaum junto al lago en territorio de sabulón y neftalí para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta isaías tierra de sabulón y neftalí camino del mar al otro lago del jordán galilea de los paganos el pueblo que caminaba en tiniebla vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció desde entonces comenzó jesús a predicar diciendo conviértanse porque ya está cerca al reino de los cielos una vez que jesús caminaba por la ribera del mar de galilea vio a dos hermanos simón llamado después pedro y andrés los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores jesús les dijo síganme y los haré pescadores de hombres ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron pasado más adelante vio a otros dos hermanos santiago y juan hijos de cebedeo que estaban con su padre en la barca remendando las redes y los llamó también ellos dejando enseguida la barca y a su padre lo siguieron andaba por toda galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia palabra del señor gloria gloria y señor jesús hermanos hemos escuchado esta esta palabra este texto sobre todo del evangelio de mateo algunas algunos elementos que podemos subrayar como la invitación de jesús a la conversión el seguimiento jesús empieza su misión pública y empieza a llamar a sus primeros discípulos a sus primeros seguidores en el programa anterior pues como no nos preparamos a ver cuál era que iba a arrancar ahora le voy a ver si le voy a hacer una dinámica ahora que se miren a los ojos mirense a los ojos a ver cuál de los dos quisiera empezar el comentario en esa línea de la palabra que hemos escuchado bueno le está ya haciendo referencia de que en el evangelio el llamado directo es a la conversión y nos preguntaríamos verdad que sería convertirse que es ese cambio que se nos está invitando de cambiar ese hombre viejo verdad que existe en nosotros por este hombre nuevo cambiar reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo que no nos llevan a Jesús que no nos llevan a crecer en la fe que no nos llevan a crecer en la familia en los ámbitos donde nos desarrollamos y a comenzar a reflexionar para dar el giro para hacer el cambio en nosotros déjame hacerte una un paréntesis una aclaración ahí el hablar de hombre viejo que está haciendo referencia al hombre como hombre al ser humano no al hombre viejo que tienes a tu lado se va poniendo viejo ya pero ese es para toda la vida te refiero a las actitudes que como humanos tenemos que despojarnos que cambiar para que se dé esa verdadera conversión en nosotros como vivir eso ese elemento de la conversión la reconciliación en el matrimonio en estos veintiún y pico de años ha habido ha habido algún momento que haya que decir mira mi amor se podía se podía compartir algún testimonio de esa línea como han vivido ustedes ese elemento de la de la reconciliación en el matrimonio para nosotros la palabra clave la clave es perdón el perdón que puede comenzar primero con la palabra y después seguir la actitud o hacerlo al mismo tiempo y poner a jesucristo en el medio entre nosotros siempre pidiendo que nos convierta en los sentimientos negativos que puedan haber en la pareja y que nos sane porque en el matrimonio siempre hay pequeñas heridas y si buscamos a jesucristo que nos ayude a sanar lo tenemos siempre siempre nos va a escuchar algo que nos ayuda mucho es el tema de la comunicación o sea todo lo que no le afecta a uno o le afecta al otro las faltas del uno la falta del otro pues tenemos ese diálogo abierto y esa confianza de compartir bueno tal cosa no me gustó de tal manera no me gusta tal entonces esa comunicación constante ayuda a que el otro ya sepa que es lo que tiene que ir modificando cuáles son los cambios que tiene que ir haciendo y entonces esa actitud de querer de querer ser mejor persona para la pareja ustedes han estado trabajando muy de cerca con la actividad que realiza la iglesia cada año un paso por mi familia como ha sido esa experiencia también de ustedes dedicarle tiempo a eso al trabajo al hogar a los hijos a la familia a veces nosotros decimos que el dueño del tiempo realmente es el señor porque a veces no sabemos cómo pero hace el tiempo sí magdalena magdalena tiene una carga laboral además de familia yo tengo una carga laboral que casi siempre a veces me llaman muy temprano en la mañana a veces en la noche en la madrugada estoy trabajando y al otro día hay que comenzar esa energía esa energía invisible que tenemos nosotros eh gracias a dios la hemos sabido hemos ido distribuyendo el tiempo bueno esa es una de las preguntas que más nos hacen como ustedes pueden diganme sobre todo sobre todo las personas en nuestra parroquia que donde damos como el testimonio de vida de matrimonio y de familia que ellos ven o sea cual es la dinámica en la que nos desenvolvemos nos ayuda mucho y nos ha ayudado mucho durante todo este tiempo en este en esa caminata de un paso por mi familia el trabajar en equipo también o sea el equipo que organiza todo lo relativo a la caminata verdaderamente es una comunidad que se siente comprometida a ir eh organizando pues todo el proceso es una logística bastante amplia de muchos meses de preparación pero que si se puede siempre se puede a mi me ha ayudado mucho la agenda tener la agenda todavía eh uso el papel pero tengo la mayoría de cosas ya notadas en el celular y que me va recordando y también aprender a decir que no hay hay momentos que hay que decir que no entonces quiero compartir con ustedes un testimonio de eh Magdalena e Ismael una vez ella nos ayudó en el seminario con las pruebas a los seminaristas una labor una labor muy muy bonita entonces cuando le preguntamos por el pago que ella dijo te acuerdas de eso así es ya el señor pagó si ya el señor pagó y entonces que te hizo pensar en porque no no cobrar un servicio un trabajo que se hace realmente eh valoró mucho el sacerdote o sea valoró mucho y lo que yo puedo invertir para que eh podamos tener más sacerdotes eh yo estoy como en esa disposición y sencillamente ir y aplicar estas pruebas a estos seminaristas y entregar un informe al seminario es lo sentí un servicio un servicio y un eh una ayuda para que tengamos más sacerdotes que sabemos nosotros la necesidad que se tiene verdad y son los únicos que nos ayudan a tener de cerca Jesús Eucaristía entonces lo valoro mucho y por tanto estoy en disposición de aportar todo lo que yo puedo para ese plan aún así el superior de la congregación redentorista me dice no pero vamos a regalarle vamos a enviarle un disco duro o una memoria yo lo recuerdo pero ese detalle también de sentirse uno agradecido eh estamos llegando a la parte final ya del programa del espacio yo quisiera una invitación de ustedes cualquiera de los dos o los dos se dividen los 30 segundos 15 cada uno para un mensaje a las familias que están ahí nos estamos preparando ya ley de días para un proceso electoral en la república dominicana que mensaje les darían ustedes a las familias a los que aspiran a puestos electivos aquí en la república dominicana bueno lo primero que es la invitación a participar y ejercer ese derecho que nosotros tenemos de elegir elegir con conciencia tratar de seleccionar a quienes nosotros consideramos que mejor trabajo mejor servicio daría al país Ismael para mí tomar en cuenta que la familia es la base de la sociedad si los candidatos toman en cuenta esta frase de que la familia es la base yo creo que pueden cambiar la sociedad de esa forma no puede ser de otra forma yo he pensado que analicemos la vida familiar de esos candidatos como vive su familia eso es interesante que piensa sobre materia religiosa sobre filosofía de vida y sobre todo aquello y cuál es su hoja de servicio que ha ejercido en su localidad en el lugar donde aspira de esta manera llegamos Emanuel y a los jóvenes que están aquí detrás de cámaras agradeciéndoles infinitamente el apoyo a todo el equipo técnico que hace posible que este programa reflexionando la palabra llegue a ustedes haremos una pausa aquí y la próxima semana estaremos de vuelta con ustedes en este mismo escenario si Dios así nos lo permite que Dios llene de paz tu casa y bendiga tu vida rica y abundantemente tu hermano en el servicio padre Domingo Vázquez Morales nos vemos en el próximo Cine Gracias.